Más información en esta mañana de la radio, casi como que podríamos hacer un micro diario con la gente de la sociedad rural y tendríamos temas de conversación todos los días, pero vamos a hablar con el presidente de la sociedad rural desde aquel pedido de un DNU que obligue a vender la soja hasta una aclaración por escrito de esas mismas declaraciones y la designación de los nuevos funcionarios en el gobierno nacional que vendrían a solucionar o al menos intentar solucionar la situación que estamos atravesando. De todo esto vamos a hablar con Lucas Semper que ya está en línea. Lucas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea, ¿cómo te va? Buen día. Sí, sí, la verdad que voy a empezar a cumplir horario también. Te vamos a poner un espacio porque realmente o hacemos las notas eternas porque hay muchísimo de lo que hablar o la verdad que es increíble, pasó una semana y hay mucho de lo que hablar en este caso, bueno, lo que decíamos, un intendente pidiendo que a través de un decreto de necesidad de urgencia se obligue a los productores a vender la soja e inmediatamente una aclaración por escrito de que no fue tan así lo que quiso decir. Sí, a ver, lo hablamos el otro día, la verdad que es una locura. A ver, que también escuché la nota que le hicieron a Ignacio Kovaski de Trenque, pero bueno, digamos, se está generando y fogoneando, la verdad que es un cruce entre la sociedad, después lo mismo que decía él, que a ver, que Víctor Hugo te diga, ahí está el alimento que vos te falta en la mesa, es decir, creo que necesitan y necesitamos todos que frenen un poco esta cosa bélica porque genera una escalada que no vamos a poder parar, creo que todos estamos enardecidos por uno u otro tema, o sea, uno llama a pedir un presupuesto y me dice, no, pero no te lo puedo pasar porque no tengo precio, no, porque depende que me anuncie masa y en todo ese contexto estamos todos irascibles y creo que la verdad es que cuando empiezan a meter con estos temas sinceramente no ayudan a la tranquilidad social que debemos tener, o sea, porque sinceramente estamos en un muy mal momento, pero bueno, a ver, no los fogoniemos, tratemos de calmar las aguas y de encauzar un poco todos estos ánimos, ¿no? Bueno, lo tomás de la misma manera, hablábamos con el presidente de la Sociedad Rural de Trenquelauken y nos decía eso, ¿no? Es necesario poner paños fríos porque la situación es complicada y los ánimos están muy difíciles y no se aporta con este tipo de declaraciones. No, 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 para nada, para nada. A ver, yo siempre te digo, este tipo de declaraciones del intendente lo tomo como su parte política, pero creo que en este momento, digamos, son totalmente desafortunadas, fuera de tiempo y creo que sinceramente no colaboran ni con el fin que buscan, que bueno, o sea, uno de más tengo los números para demostrarte que lo que dicen es falso y aparte, ya te digo, no colaboran con la paz social. ¿Y por qué te digo tengo los números otra vez? Porque el otro día publicamos en las redes una serie desde 2003, casualmente porque el primer gobierno de quinerismo a hoy. En estos últimos 20 años, el gobierno, perdón, el campo liquidó en promedio 23.000 millones de dólares. Pero, a ver, también hagamos la salvedad, justamente en el gobierno de Macri dio 22, o sea, en el resto se liquidó más. Pero el año pasado fue el año con casi 33.000 millones de dólares se liquidaron. O sea, fue el año en que más se liquidó. Este año, con la información ya a julio, porque lo que habíamos publicado era información a junio, ya pasamos los 22.000 millones que estamos casi en el promedio histórico. O sea, con la información a julio, por lo cual nos quedan cinco meses para adelante. Entonces, justamente no nos pueden decir, y menos en este momento, en que no estamos ayudando, en que no estamos liquidando, cuando verdaderamente sí. Sí. Ayer, Massa, cuando asume, dice, como la verdad que para el que desconoce los números, como es, acordé que van a liquidar 5.000 millones de acá a septiembre. Venimos liquidando a razón de 3,2 por mes. O sea, si acordaste 5, me estás diciendo que acordaste que vamos a liquidar menos que lo que venimos haciendo. O sea, acordá 10 de última, no 5. Si venimos a promedio de 3,2. Entonces, hasta en ese momento, yo, a ver, sinceramente fui a buscar ese dato ayer, porque digo, ya venimos a más de ese promedio. A grosso modo, digo, tenemos que estar ahí. Y sí, si seguimos al mismo promedio, nos tiene que dar 6,4. Digo, y negociás en 5. Es como mandarla a negociar las Malvinas y te pierde la Patagonia. O sea, no tiene sentido lo que... Hasta... Una persona que va a asumir ahora, que digamos, tuvo 4 o 5 días para preparar todo lo que iba a decir, sinceramente, uno termina no entendiendo lo que quieren hacer. Porque hasta los propios números... Porque todos estos números, a ver, son del Banco Central. No los invento, no me pongo a sacar ninguna cuenta, nada, ¿no? Son todos datos que salen del Banco Central. Entonces digo, bueno, ya si ellos mismos están equivocando, y tan groseramente, porque no estábamos hablando de una décima, no estábamos hablando de 50 millones. Ayer dijo que la media que iban a devolver 10.000 millones de pesos. Es decir, son 35 millones de dólares. Ayer perdieron 150 millones de dólares en reserva. Entonces decir, es nada. Pero claro, cuando vos lo pasás, decir 10.000 millones, parece que es un número enorme. Y bueno, sinceramente, no es así. Sí, pero bueno, no sé, cada vez te extraña más. A ver, de masa ya no te extraña nada, ¿no? Cuando te decía, dice, está de acuerdo con la designación de masa, y depende cuál de todos los masa, o de cuál de todos los discursos que ha hecho o ha pasado, con alguno estuve más de acuerdo que con otro, ¿no? Con el que hizo acá en la campaña de presidente, decía que el kirchnerismo era el límite y que iba a eliminar al señor kirchakán. Bueno, por ese lado capaz que estamos un poquito más de acuerdo. Con este otro, no sé, ojalá, por supuesto, ojalá que le vaya bien. Es lo que todos necesitamos. Pero creo que tiene un discurso bastante ambivalente y veremos en qué termina, ¿no? En qué resulta todo esto. ¿Genera alguna expectativa? Es un poco lo que estabas diciendo, pero ¿genera alguna expectativa el cambio que se pueda llegar a implementar a partir de ahora? ¿Alguna medida que se pueda llegar a tomar? ¿Alguna puerta de diálogo que se pueda llegar a abrir? Digo, ¿genera algún mínimo de expectativa este cambio en el gobierno? Mirá, la verdad es que expectativas siempre se generan. Cuando hay un cambio de nombre, uno piensa que atrás de un cambio de nombre viene un cambio de política, de perfil. Entonces, uno dice, bueno, a ver, si hay un cambio es porque entienden que hasta ahora no está dando resultado, que ese no es el camino. Lo cual compartimos. Entonces, si van a poner una persona nueva, creemos que va a haber un cambio importante. Ojalá se dé el hecho de que quieran convocar a la mesa de enlace cuando sabemos que... A ver, viajé el jueves a Buenos Aires porque fue el aniversario número 90 de Carvap y bueno, me fui con otro ministro y todo lo demás durante el fin de semana ya se dieron reuniones y charlas informales con la mesa de enlace sin asegurar nada que lo cual lo veo mejor porque dice, no, pero no nos dijo nada. Digo, mejor que no te diga nada y a que te diga algo y no lo cumpla como viene pasando siempre. Y en esto sí lo que le pedimos todos los presidentes de las rurales es decir, tengan cautela. O sea, no vayan a una reunión únicamente a sacarse una foto que no sirve para nada sino que hablen antes, al menos entre los asesores de cada uno y digan, esta es la agenda que tenemos que tratar de los cuales tenemos temas que son urgentes temas que son importantes que hay que debatirlos y ver la mejor manera entre los dos y temas que son históricos demandas históricas del sector en que por ahí tenemos hasta posiciones distintas. Entonces decir, bueno, a ver partamos de esa base armemos un organigrama de trabajo y hay cosas que tienen que resolverlo ya. Ya, el hecho del tipo de cambio es algo que lo tienen que resolver ya. Y vos me vas a decir ¿qué querés de una devaluación? No, pero bueno, digamos esto que idearon ahora para que los productores liquidemos soja eso es para el que quiere liquidar y quedarse con... o sea, pasarlo a un ahorro únicamente. Pero ese tipo de liquidación es para los grandes nada más. Cuando se llenan la boca de que terminan hablando y defendiendo a los más chicos. O sea, hace un ratito terminé de escuchar las palabras del intendente cuando estaba en el acto de Monescazón y dijo que no, que él no quiso hablar de los productores ni de 100, 200, 300 ni hasta mil. Y decir, ¿cómo y qué? Los de menos de mil son buenos y los de más de mil son malos. O sea, no hay un límite así. El campo, la verdad, somos todos y lo formamos todos. Cada uno, por su capacidad, por lo que quiere trabajar, por lo que quiere arriesgar también en este país, produce o explota una cierta cantidad de hectáreas. pero bueno, no creo que haya que medirlo por la envergadura que tiene cada uno y sinceramente, si es así, es un doble discurso lo que tienen porque las medidas que anuncian son para los más grandes. es solamente el tipo de cambio y eso que anunciaban es solamente para el tipo que quiere vender y ahorrar y comprarse los dólares. Yo lo que quiero es vender y pagar las deudas que tengo o el circular que voy a tener durante el mes. Y a mí lo que me preocupa por eso, ¿por qué pide un diferente tipo de cambio? Porque lo que nosotros tenemos es un precio internacional que es en dólares, pero por ejemplo, históricamente, mandar un camión desde Pehuajó a cualquiera de los dos puertos porque estamos prácticamente equidistantes a Bahía que a Rosario. Es un poquito más cerca a Bahía, pero bueno, está prácticamente igual. Nos salía más o menos entre 18 y 22 dólares. Debe ser el promedio de los últimos 15 años al menos. Hoy vale 50. Entonces decís, bueno, ¿por qué? Me decís, pero tenés el precio internacional casi récord. O sea, lo tuvimos a principio de año, ahora no, pero sí, pero el diferencial está en el tipo de cambio. No es un problema de precios, es un problema de tipo de cambio. Entonces, esa cuestión, eso es urgente que lo tienen que solucionar. crees que sí, que se va a poder, digo, de estas reuniones que decías en las que no hay compromisos, en las que no hay promesas, pero que por lo menos hay un lugar de un ámbito de diálogo, ¿se puede llegar a encaminar? ¿Se puede llegar a por lo menos intentar? A ver, yo creo que si bien ayer fueron temas muy genéricos y por eso poco claros los anuncios que terminó haciendo, da un indicio de que al menos, a ver, el hecho de que quiera convocar y sentar a la mesa de enlace quiere decir que por lo menos primero lo reconoce como como entidad que representa a los productores y que eso es algo siempre que trato de destacar porque decir, bueno, cuando muchos están enojados con las entidades decir, bueno, fíjense que a los autoconvocados no los llaman, ¿por qué? Porque no pueden llamar a miles de personas, tienen que llamar a representantes y estos representantes fueron electos, o sea, por las personas que integramos, pero bueno, eso por un lado lo veo como como bueno, como decir, como una buena intención, ahora, en esta buena intención no es sentémonos a tomar un café, creo que ya no estamos en situación ni siquiera para la algarabía que había ayer que parecía que se estaba festejando algo con una asunción, me parece que no es el clima y menos para los gritos partidarios que terminaban haciendo dentro de una propia interna que ya sabemos todo que la tienen, pero no la manifiesten tanto. Creo que el país necesita medidas más importantes hoy y después pónganse a discutir todo lo demás o a ver, los trapitos sucios se limpian en la casa. cuando salgan a la caja la verdad tienen que salir con un único discurso y yo creo que a ver, ahora ¿qué problemas tenemos? O sea, nombrala una apertura total del mercado de carnes. Estamos en los consumos locales más bajos de la historia. entonces, no me vas a decir que no hay carne acá o que va a subir el precio de la carne porque eso ya también ya está probado que es mentira cuando eliminación del fideicomiso de trigo cuando verdaderamente todos vimos que no lograron el cometido de bajar el trigo el trigo terminó bajando porque terminó bajando el mercado y los panaderos terminan comprando la bolsa de harina a lo mismo y había solamente tres de los doscientos treinta y seis molinos que hay en el país inscriptos y Feletti tuvo la descarada actuación de que el día antes de irse por por una resolución dio los mil cuatrocientos millones de pesos que habían recaudado y le dio mil a un solo molino que aparte está convocado por mil quinientos millones de dólares y le debe tres mil millones al gobierno y le dio un subsidio de mil entonces esas son las señales que vemos yo siempre la verdad y termino diciéndolo y parece una muletilla pero yo digo las personas hablan por sus actos no por sus palabras yo puedo hablar muy lindo pero si yo no soy consecuente con lo que hablo no sirve de nada entonces de de mí y mi gestión por ejemplo ahora no sé en la rural se tienen que acordar de las cosas que yo hice y dije no de las que puedo decir porque puedo decir muchas cosas para quedar bien o con el sector o con el gobierno pero la verdad lo verdadero es lo que lo que hago bueno y en este caso también o sea las personas que nos gobiernan lo importante es esto cuando vos te llaman a una reunión y te atienden en segunda línea ya sabés que para vos yo soy en segunda línea no tengo ni siquiera la importancia de que me atienda la persona que corresponde entonces decir bueno listo ya sé qué es lo que yo considero para vos distinto que me diga che surgió un viaje último momento bueno hoy te atiende esta persona pero mañana tenemos o una para la semana que viene hacemos una reunión con otra después muchas veces terminan haciendo a veces llegan a acuerdos y cuando lo terminan planteando políticamente lo terminan volviendo para atrás a ver hace 15 días se habló de que iban a subir el tipo de cambio para el agro entre un 30 y un 40% que es más o menos a ver lo que se necesita por otro lado después termina diciendo que esto se terminó volteando por una decisión política cuando ya habían estado trabajando todas las partes técnicas y era algo lograble y terminaron sacando esta resolución del 70-30 de la soja que no sirvió para nada es más no se han hecho operaciones porque ya sabíamos que también que a Bataki le quedaba poco tiempo en el gobierno entonces decir bueno lo más probable es que esto cuando se vaya al funcionario se tiene que ir la medida que tomó porque no dio resultado pero bueno creo que hay varios temas en que se van a tener que tomar de forma inmediata ya te digo el tema del fideicomiso el tema de la apertura del mercado de carnes los cupos de maíz y de trigo creo que también eso siempre es algo que le asegura al mercado local una cantidad que la verdad es que siempre está garantizada nunca hemos escuchado que no hemos quedado sin trigo y sin maíz ni con ninguna de las dos cosas y van sacándolo a cuentagotas de decir bueno ahora te permito hacer esto ya nos hace para acordar a la época de Moreno con los Roe y hoy escucharlo a Moreno parece que escucharlo a un economista liberal totalmente en contra de este gobierno entonces decir bueno la verdad es que nadie resiste un archivo pero antes tenías que buscar y tomarte el tiempo de encontrar una coma que dijo de más o de menos para para echárselo en cara esta gente se dice barbaridades y totalmente distintas no estamos hablando de grises estamos hablando de estos son unos corruptos y después están sentados al lado o abrazados ojalá que de toda esta mezcla salga salga a lo mejor por el bien del país uno es un poco escéptico pero bueno y tan solo tengo 38 años no he visto pasar todo lo que el otro día charlábamos en la comisión de decir esto vino de hace de hace época y hace tiempo pero lamentablemente es lo que nos toca Lucas como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información por la participación sabemos que son como decíamos al principio de la nota tiempos de hablar permanentemente porque hay mucho por decidir y parece que hay muy poco tiempo porque la situación está cada vez más complicada sí totalmente totalmente yo creo que que eso ya se está notando en todos los sectores antes quizás había alguno que estaba un poco más resentido pero pero en este en este clima yo creo que ya todos estamos colmados y creo que necesitamos que que se tomen decisiones por eso creo que que esa algarabía digo bueno que haya sido algo algo del momento y que hoy verdaderamente estén todos sentados trabajando y que se tomen quizás tómense una semana más para hacer anuncios pero piénsenlo bien piénsenlo no sean cuestiones de que hay que responder ya decir la verdad sinceramente venimos aguantando tanto tiempo que si podemos aguantar una semana más y tomar verdadera medidas y medidas consensuadas creo que esto es bueno cuando cuando dicen que van a llamar porque a ver no solamente dijo la mesa enlace sino que a la guía a la cdt o sea también habló de los demás sectores ¿no? o sea en el caso particular yo siempre hablo del sector agropecuario porque es de lo único que sé y al sector que represento pero habló de convocar bueno la verdad cuando termina diciendo todo esto sinceramente uno lo toma con buenos ojos y la verdad es que cuando estaba en la facultad bueno más justo estaba en el ANSEE y uno lo tomaba como un caso de ejemplo de lo bien que organizaba de las buenas relaciones que tenía y todo ojalá vuelva a eso Lucas muchísimas gracias como siempre no por favor muchas gracias a ustedes que tengan buena semana hasta luego bueno Lucas Emper hablando un poco de todas las últimas cuestiones que han ocurrido a nivel local a nivel nacional no hay muchas expectativas pero sí el deseo de que algo bueno salga de todo esto para los argentinos gracias Gracias. 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 Gracias.